Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El maquillaje de hoy lo empezamos como siempre con una prebase de sombra. En este caso yo utilizo la Soft Ocre de MAC porque es un tono perfecto para mí y voy a cubrirlo por encima con una sombra del mismo tono piel para que las sombras que pongamos después se difuminen muchísimo mejor. Voy a empezar dando oscuridad con esta sombra para darle dimensión al ojo. Y después con el tono marrón voy a darle más dimensión al ojo en la zona exterior. Por abajo utilizo también la sombra marrón para que el ojo tenga más definición y con el Jumbo de NYX en el tono 1000 como siempre voy a iluminar el lagrimar. Primero con la sombra en crema y luego con el iluminador Gota Cloud de ELF. Esto es siempre. Para todos los maquillajes que hago este toque es impresionante. Con el lápiz en un tono naranja voy a empezar el delineado para degradar aunque después no se va a notar tanto yo creo que sí que hace una pequeña diferencia. Después con este tono de Kryolan toda la zona del párpado móvil por así decirlo. Y después con el Jumbo de NYX de nuevo pero en un tono rojizo mucho más oscuro hago la zona final. El pobre estaba un poco destrozado, sí. Una vez que tenemos todo el delineador con el Duraline de Inglot y un pigmento naranja vamos a repasar el delineado por la primera parte para que igualmente sea un poco degradado. Y después con un glitter que este es de Vine Coins voy a repasar toda la parte de la mitad y final del delineado. En este caso yo no tenía otro glitter que fuese más oscuro pero si lo tenéis pues eso que ganáis. Y esta es la cara cuando te gusta el resultado. Y por último vamos con las pestañas. Como siempre utilizo el rizador para que tengan mucha más curvatura. Y vamos a utilizar primero un primer, en este caso es la Paradise Static de L'Oreal Paris. Y después repasamos con la máscara de pestañas. Yo doy siempre dos capas. Después de darle a las pestañas inferiores con un lápiz de Kiko voy a repasar la línea de agua para que tenga más claridad y que se vea el ojo más grande. Y este es el resultado. Espero que te haya gustado. Es bastante simple pero yo creo que es muy muy resultón. Resultón.